¡Buenas! Aquí Danz3Ace en un nuevo vídeo de Sword Art Online Memory de Frag. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el evento Boss Conquest Event, en el cual podemos ir consiguiendo un accesorio que nos ayuda para el próximo evento de The Game of Death, aquí a su vez también nos deja unas medallas verdes y de tierra para los personajes que utilizan skills de estos colores o innates. Aquí les dejo un poco la estrategia que utilicé, se puede jugar en multiplayer para poder pasar mejor esta misión. Esta misión está un poco difícil, tuve que jugarla en multiplayer para poder pasarla mejor. En la parte superior derecha les dejo lo que es mi canal Danz3XD, canal de animaciones, pueden chequearlo y pueden suscribirse, darle like, no sé, si les gusta. En suelo me disculpo, me pegaron bastante pero se lo pasé como un millón de veces y creo que a la millón uno les comencé a coger el truco. réveloca, discurso, lo cual sea. ¡Que complete! ¡Que complete! aya! ¡Que complete! me br Gracias por ver el video. 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 Eso sería todo por esta oportunidad. Si les gustó el video pueden dejarme sus comentarios, sus preguntas, alguna observación, su personaje favorito. Igual es suscribirse o compartir. Sería todo y nos vemos.